Cómo armar el mejor sustrato es lo que te voy a mostrar en este video y te voy a mostrar todas las opciones de sustrato, de acuerdo, si tenés un cactus, una suculenta, una planta interior, una palmera, un árbol. Para empezar te voy a contar también qué es el sustrato. Vamos a verlo. Dato ñoño, el sustrato es el medio en el que se desarrolla y crece una planta. Y como sabemos, no todas las plantas crecen en el mismo suelo. Por ejemplo, si vos pensás un cactus, ¿dónde lo imaginas? Desierto, breaky pad, Walter White, Jesse Pinkman, un suelo medio ahí como arenoso, llueve muy de vez en cuando. No es lo mismo el suelo en Córdoba, el suelo en Ecuador, el suelo en las costas, en todos los lugares el suelo es diferente, con lo cual las plantas necesitan el suelo porque a diferencia nuestra que nos podemos mover, se arraigan, se quedan en un lugar y necesitan que ese suelo les dé todo lo que precisan. Y hasta hace poco nosotros cometíamos un error, que a veces nos salía bien, a veces mal, con más cuidado, que era ponerle tierra negra a todo. Digo, vos imaginas, y no es tierra negra igual en todos lados. Los suelos son diferentes porque las plantas necesitan diferentes suelos. Entonces ahí vamos con esto, sustratos. Hoy hoy tenemos por ejemplo un sustrato para orquídeas, que necesita un sustrato especial, con un pH adecuado, con ciertos nutrientes. Bueno, compras este, para orquídeas. Y aparte es súper liviano porque son plantas epífitas en general, que viven colgadas en los árboles, con lo cual, ¿qué va a tener mucha corteza de pino? Después tenemos cactus y suculentas, que este sí es pesadito. ¿Por qué? Porque tiene mucha arena gruesa, justamente para que drene el agua, para que no se quede, porque el peor enemigo de un cactus o de una suculenta es que se estanque el agua. Entonces acá tenés un sustrato especialmente formulado para cactus suculentas, con un drenaje rápido. Después tenés, por ejemplo, lo sé, para plantas de interior, que tiene con turba, con elementos que mantienen más la humedad. Son plantas de zona más tropical, de sotobosque, que necesitan más humedad, más nutrientes. Bueno, acá tenés planta de interior. Bueno, podés tener árboles y arbustos. Después tenés para rosales, que justamente van a tener ciertos nutrientes para favorecer más la floración, que es lo que nos gusta de los rosales, y no otras cosas. Va a tener un pH adecuado, etcétera. Hoy en día tenemos un montón de marcas, como vemos acá, casi para un montón más, para palmeras, para planta de interior, con flores. En fin, tenemos un montón de opciones. Por suerte hoy en día te venís acá, recorres, y te podés comprar las bolsas. Si tenés una planta, te compras una bolsita. Ahora bien, ¿por qué tiene el sustrato? ¿Tiene tierra el sustrato? No, no se pone tierra. El sustrato ya viene la mezcla ideal. En general siempre te dicen atrás lo que tiene. Por ejemplo, el de plantas de interior, más o menos van a tener algunos elementos parecidos muchos. Por ejemplo, el de plantas de interior te dice acá que tiene pinocha, que tiene turba, que tiene resaca de río, compost y perlita. Hay ciertos elementos que vamos a ver que están en casi todos, y no se usa tierra. O sea, pones esto 100% y ya está. Acá pones la planta. Porque como le decía, la tierra la dejamos para el jardín, para algunas plantas, pero tratemos de evitar la maceta porque vas a ver que comprando esto invertís unos pesos más y te va a ir mucho mejor con las plantas. Y además te tiene un dato, no es que vos vas a estar cambiando todos los años el sustrato. El sustrato lo dejas hasta que tengas que agrandar la maceta o a lo sumo le agregas nutrientes, pero no vas a estar reemplazando y haciéndose gasto todos los años. Lo haces una vez y después ya un tiempo largo va a estar ahí. Vos querés hacerlo más barato, tenés muchas plantas y mirá, si me compro muchas de estas bolsitas me va a salir caro. Como te decía, si tenés dos macetas, tres, te conviene comprar bolsas ya armado. Y si no, venís acá, venís ahí, si te fijás que tiene, por ejemplo, dice pinocha, turba, resaca de río, compost y perlita. Acá te dice, por ejemplo, cuánta humedad tiene, cuánta materia orgánica, el pH. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Buscamos esos elementos y lo armamos nosotros el sustrato de planta interior. Entonces venís y te compras una bolsa de perlita pura, que la perlita es un material volcánico muy liviano, es parecido el telgopor, pero no es lo mismo. Y lo que le da es aireación y oxigenación, cosa de que si te llueve tres días seguidos, en general el agua va a pasar, va a retener un poquito de agua, un poco de oxígeno, pero no se te va a pudrir. Te compras, por ejemplo, aparte una bolsa de compost. Obviamente, cuanto más grande la bolsa, más barato te va a salir. Entonces venís y te compras bolsas de 50, de 25, depende de la cantidad. Acá está la resaca de río, que también les hablaba hace un ratito. Podemos después buscar cada material por separado. Hay algunos que le van a dar como los nutrientes, que le van a aportar para que la planta, digamos, tenga que comer, que es por ejemplo el compost, que es el humus de lombriz. Eso le aportan nutrientes, además le va a dar cierta esponjosidad y tiene que estar siempre sí o sí. Y después tenemos otros que ayudan a retener agua, oxígeno, algunas de las dos cosas, algunas una y algunas otras, como por ejemplo la vermiculita, la perlita, la turba, el musgo. Después tenemos también la fibra de coco, que son, por ejemplo, la fibra de coco absorbe el agua, la retiene y se la va alargando a la planta durante el día. Entonces, si vos tenés una terraza mucho sol y querés regar menos o las plantas no te aguantan, le pones un porcentaje de fibra de coco y te va a aguantar más. Y acá viene el tema. Cuando ustedes compren los materiales para armarse su sustrato, no es que van a ser capas, tipo una capa de piedrita, una capa de turba y una capa del otro. Lo que tienen que hacer es mezclar todo de forma homogénea, como si estuviera armando una masa. Entonces, mi mezcla universal, un poquito si quieren, la más sencilla que yo armo, es que te sirve para casi todas. Quizás no tanto para cactus suculentas, pero para la mayoría es un tercio de compost o de humus de lombriz, que le va a dar los nutrientes, un tercio de perlita o vermiculita, que la perlita o vermiculita va a ayudar a oxigenar las raíces, que no se ahoguen, que no pase esto que vos regaste de más, se encharcó y se ahoga. No, va a retener bastante oxígeno para que las raíces no se ahoguen. Entonces le pones un tercio de eso. Y el otro tercio yo le pongo o turba o le pongo fibra de coco, que son los elementos que retienen más agua y se la van largando también suavemente sin ahogarla. Entonces con eso tenemos agua, oxígeno y nutrientes, los tres elementos que necesitan en este caso un buen sustrato y con eso ya vas a estar mucho mejor. Como te decía, puede agarrarlo en la lluvia de cuatro días, no se te va a morir, no existe el regar de más, con eso vas a regar, la planta va a absorber, ayuda a retener los nutrientes y va a estar mucho mejor invirtiendo unos pesitos más. Después tenemos la corteza de pino, que la habrán visto, que se utiliza no tanto como mezclado como el sustrato. En este caso sí, iría, salvo el de orquídeas que le decía que tiene, en general esto lo usamos como mulching, o sea para cubrir, una vez que terminamos la maceta, cubrimos nuestro jardín, nuestro cantero, para evitar que se evapore el agua y así tener que regar menos, evitar que se arruine también nuestro sustrato por los golpes, por los pisoteos, ponemos también mulching, que es la corteza de pino, pero esto lo ponemos cubriendo. El que yo armo para cactus y suculentas, porque el agua tiene que drenar, tiene que entrar y salir perfectamente la primera gota hasta la última, porque si se empieza a estancar, los cactus, las suculentas se te mueren muy rápido, entonces tenés que asegurar un buen drenaje. ¿Cómo lo hago yo? Si no quieren comprarlo y lo quieren venir a armar ustedes, van a comprarse perlita, van a comprar arena gruesa, que tiene que ser arena de río, tiene que ser arena lavada, arena que no tenga sal, porque el sodio, la sal que tiene la arena de mar, es súper tóxico para las plantas. Entonces esa arena no la usemos, arena limpia, arena de río, arena gruesa, después le pongo una parte de perlita para asegurar también ahí una buena oxigenación, y después le pongo una parte de compost, lo mezclo todo y como les decía, acá no hay tierra, o sea, tienen que pensar esto, no saquense el concepto tierra, no tienen que poner tierra, simplemente arman el suelo, entre comillas, en su maceta, en su jardín, para su planta. Entonces no necesita tierra, no todas las plantas necesitan tierra, necesitan ciertos elementos, cada suelo tiene elementos diferentes, por lo tanto el concepto tierra, sáquenselo y olvídense. ¿Se entendió eso o quedó claro? O sea, ahora más pensamos sustrato, le armamos nosotros nuestro propio suelo a cada planta. Entonces te decía, ¿qué va acá? Dos partes de arena gruesa es lo más importante, después una parte de perlita o vermiculita, lo que consigan, y después yo pongo a veces compost, y ahí vos me vas a preguntar, entonces ¿para qué uso la tierra? Bueno, la tierra la tenés que dejar para el jardín, para resionar un jardín, algún cantero, alguna planta puede ir bien, pero en general vamos a usar de ahora más sustrato, sobre todo si es en macetas, ¿sí? Y la tierra aparte es mucho más pesada, vos ten en cuenta, no sé, en mi caso yo tenía una huerta en macetas gigantes, maceteros, arriba de una terraza, en una casa antigua, un pH. Si yo llenaba todo eso de tierra, cuando llueve, mojado, se va para abajo totalmente, es mucho el peso, en cambio los sustratos son mucho más livianos. Y después tenemos el tema de las piedritas, que hay gente que pone acá, las piedritas en el fondo como para el drenaje, no, por eso les decía que todo es homogéneo, si quieren poner pometina para que drene mejor en una maceta grande lo ponen, pero tiene que estar distribuido, no solo en el fondo, ¿por qué? Porque si no el agua va a entrar y si vos no lo pusiste solo en el fondo va a drenar bien acá, pero el agua se puede empezar a estancar desde acá, por eso es importante una mezcla homogénea que tenga tanto oxigenación, aire, agua y nutrientes de principio a fin, porque si no vas a tener todo estancado acá esta parte mal y esta partecita que drena espectacular, y no es la idea, la idea es que toda la maceta esté de forma homogénea distribuida para que todas las raíces estén por igual. Por cierto, qué linda maceta que tienen acá en Isi, hay varias que me las voy a llevar, me parece. Mi nombre es Felipe, espero que te haya gusto el video, podes seguirme, hacerme un comentario también de que te gustaría que haga video y nos vemos la próxima.